Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital, hoy nos acompañan Carlos y Begoña, buenos días, bienvenidos a Religión Digital. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Es un placer siempre y hoy más porque además vamos a hablar de un tema súper interesante que es, estáis a puntito en capilla de un encuentro internacional de jóvenes de la Sociedad de San Vicente de Pabúl, que son de la Sociedad de San Vicente de Pabúl, no lo habíamos dicho, que vamos a celebrar aquí en Salamanca y en Madrid en junio. Efectivamente. ¿Cómo es? ¿Quiénes vienen? ¿Qué vais a hacer? Pues mira, la Sociedad de San Vicente de Pabúl es una institución internacional, católica y que tiene representación en 153 países. No van a poder venir todos los jóvenes de estos 153 países, pero vamos a tener una representación de cerca de 90, 100 naciones, con lo cual la riqueza de espiritualidad, de acción social, de servicio a las personas más necesitadas va a ser tremenda. Va a ser brutal, ¿no? Una ONG, una ONU de jóvenes cristianos, vaya. Pues la verdad es que en ese sentido sí, esperamos que sea también un revulsivo incluso interno, ¿no? Porque realmente movilizar a los jóvenes que están ahora mismo llevando a cabo acciones, proyectos, liderando en sus países también a otros jóvenes, porque también hay que recordar que esta entidad nace en el ámbito universitario. Y ahí también es donde está también nosotros, pues, la parte de nuestra esencia, ¿no? El joven protagonista, líder y miembro de la comunidad eclesial, como iglesia, estando a pie de calle, ¿no? Un poco eso es también el, vamos, el objetivo que queremos, ¿no? De esta forma, ese encuentro, que yo creo que va a ser lo más rico, de convivencia, de compartir, de cómo desde Asia hasta América, Norte, Sur, se está trabajando y donde hay una misma misión, ¿no? Que es la de poder acompañar, estar, estar presente en el territorio de las personas que en muchas situaciones lo están pasando mal, que son más vulnerables, y ahí los jóvenes tienen mucho que decir, o sea, ¿qué están haciendo y qué están aportando? Transformar el mundo en el mundo, pero también con ese sentido de trascendencia que nos da el Evangelio y nos da el ejemplo de San Vicente Paul, vaya. Exactamente. Son misioneros en su tierra y además en tierras complicadas, porque es interesante también comentar que va a venir gente de República Centroafricana, de Chad, de, bueno, también Líbano, Siria, en fin, Venezuela, Honduras, gente que está respondiendo y respondiendo en voz alta y de forma cercana también. Sobre todo comentar que la sociedad de San Vicente Paul atiende de una forma muy cercana a las personas necesitadas. No somos de grandísimos proyectos, sino de lo concreto, de lo cercano, del cariño, de la promoción humana. Claro, y sobre todo porque son ellos mismos en su comunidad y en su zona donde están trabajando, ¿no? No son paracaidistas. Exactamente. Entonces realmente yo creo que ese es el valor, ¿no? Que incluso para nosotros una parte de este encuentro también es que nos cuenten cómo se está viviendo ciertas situaciones y cómo se están afrontando, ¿no? Porque ya no es un cooperante que va y que te cuenta o un medio de comunicación que nos trasladas, sino que ellos son ciudadanos, pues bueno, pues como ha pasado muchas catástrofes incluso, pues catástrofes que ha habido naturales en Filipinas, en Epa. Ellos también lo han sufrido. Claro. Efectivamente. Entonces eso realmente tiene quizás ese valor que decía Carlos de cercanía, ¿no? De ser una entidad laica desde ese compromiso evangélico, pero que está en el territorio, con los pies en la tierra y viviendo y padeciendo. Y también, oye, alegrándose, que no todo es la parte que contamos esa parte, pero también de grandes... La denuncia es una parte de la transformación que es lo que lleva a construir un mundo mejor, que al final es lo que queremos todos. No solo quejarnos de lo que va mal, sino actuar para que vaya mejor. Exactamente. Agentes de cambio, ¿no? Claro. Así que ahora, bueno, pues claro, por lo que estamos hablando, recordaba una frase de uno de nuestros fundadores, de Federico Sanam, que le decía a los jóvenes que qué suerte vivir en este tiempo donde se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y eso lo decía en 1833. O sea, esto en el 2018 también decir, jo, pues aún así qué suerte que podemos intervenir. Además en un mundo global donde hay muchas cosas discutibles, pero sí que es objetivamente bueno que nos enteramos de lo que sucede en otras partes del mundo. El mundo se ha hecho pequeño en ese sentido y también nos podemos hacer más empáticos con el dolor de gente que está a miles de kilómetros y que en otras generaciones probablemente ni sabíamos que existía. A nosotros a veces nos pasa que compañeros nuestros de otros países contactan con nosotros por WhatsApp y nos comentan. Ahora mismo estamos en una situación de peligro. Recuerdo perfectamente una vez que hablamos con República Centroafricana en directo, en vivo, ¿no? Cómo les estaban persiguiendo, cómo se estaban escondiendo en sus casas, ¿no? Y ante la globalidad, como tú dices, no te puedes esconder, no puedes mirar para otro lado. Bueno, el Congreso, perdón, es del 16 al 21, tenéis como dos sedes, digamos que el más interno es Salamanca, ¿no? Empezáis creo que es el 16 y luego también estáis en Madrid 20 y 21. ¿Cómo es un poco la agenda de cada uno de los centros? Bueno, pues los jóvenes llegarán el viernes 15, haremos la gran acogida y empezaremos en Salamanca, sobre todo lo que hemos pensado es un tiempo de, bueno, pues de compartir a través de conferencias, de trabajo en grupo, pues también la parte de reflexión, ¿no? Y de que sea también un tiempo más de trabajo. En ese sentido, pues también habrá momentos para que incluso los jóvenes, pues también puedan trasladar y compartir, ya no solo para los jóvenes que puedan estar presentes, sino que también vamos a intentar hacer partícipe de forma, bueno, pues utilizando los medios de comunicación, las nuevas tecnologías que hoy también... Sí, va a haber una videoconferencia internacional. Entonces sí que también queremos esa parte, pero que sea un tiempo donde, pues la parte espiritual, la parte también de formación, de también de ese compartir desde ahí, ¿no? Desde también recordar desde nuestro origen también ahora mismo a qué estamos llamados, ¿no? Y un poco desde esa identidad para que también sea luego un tiempo a la misión, ¿no? Un tiempo también para trabajar y esa parte sería la que casi vamos luego a intentar también vivir más en Madrid, ¿no? Pero que sobre todo la parte de Salamanca va a ser un tiempo más de charlas, de conferencias, preparada también por jóvenes, por asesores. Y en Madrid, el día 19, vamos primero a pasar por Ávila. Queremos que también, pues este año, claro, que también un poco esa Santa Teresa de Jesús, ¿no? Como doctora de la Iglesia, pues también que impregne, ¿no? Y que también de alguna forma, pues sea un tiempo para... Pero yo creo que lo central de este encuentro es que la Sociedad de San Vicente de Pauli y toda la Iglesia entienda que los jóvenes son fundamentales y que el sitio de los jóvenes es muy importante para cualquier institución. De hecho, el lema es algo así como jóvenes, presente y futuro de la sociedad, porque realmente una asociación, una institución sin jóvenes no puede mirar hacia adelante, ¿no? Y, como ha dicho Begoña antes, somos una institución que nace de un movimiento universitario por universitarios católicos y queremos recordar cuál es nuestro origen. Queremos decirles a los jóvenes bien fuerte y bien alto que ellos son los protagonistas reales de esta historia y que tienen que retomar esa responsabilidad. Además, a nivel de la Iglesia global, justo en poquitos meses después de vuestro encuentro, se celebra en Roma el sínodo que ha convocado el Papa sobre los jóvenes. ¿Cómo veis vuestra presencia, nuestra presencia, aunque bueno, aquí algunos, por lo menos yo, ya estamos dejando de ser jóvenes, la presencia y la responsabilidad de los jóvenes también dentro de la Iglesia, de ese amplio espectro que llamamos Iglesia? Bueno, esa pregunta es complicada. Claro, yo creo que sobre todo tiene que abrirse un tiempo donde realmente el joven no se hable de él, sino que el joven hable, que sea un espacio, yo creo que se abre un nuevo tiempo a nivel de, vamos, como Iglesia, como comunidad a escuchar realmente, ¿no? A que no sea, muchas veces hablamos de los jóvenes sin contar jóvenes, ¿no? Sí, los jóvenes, efectivamente. Y luego hablamos de los jóvenes siempre de cara al futuro, ¿no? Que son el futuro, que en ellos está la esperanza de muchas de nuestras ideas, pretensiones, intenciones de la misión, pero yo creo que es un tiempo para hablar del presente porque los jóvenes están hoy y ellos tienen también una parte, ¿no? Y son parte de la Iglesia, de la comunidad, tienen mucho que decir, no de cara al futuro, sino de cara al presente. Y sobre todo porque cada vez yo creo que hay jóvenes más formados, más inquietos, con muchas inquietudes y creo que tienen mucho que decir y aportar, ¿no? O sea, yo ojalá, que yo creo que va a ser un tiempo de gracia y un tiempo también de apertura y sobre todo de tener esa apertura a escuchar lo que los jóvenes también tienen que decir al resto de la comunidad eclesial y al mundo, ¿no? Porque yo creo que a veces en esa parte, a veces nos quedamos, bueno, pues solo con pequeños titulares, pero yo creo que aquí habrá que buscar un gran fondo que ellos tienen que decir. Hablabas antes, Carlos, de presencia de jóvenes de distintos lugares del mundo, de un centenar de países y ponías ejemplos de países donde se están viviendo situaciones muy dramáticas, donde hay refugiados internos y externos, en Chad, Congo, Venezuela, Siria, Líbano, Jordania, etcétera, etcétera, etcétera. Coincide además que vuestro congreso, el día 20, que estáis todavía aquí reunidos, es el Día Internacional del Refugiado. ¿Cómo veis, cómo responde la sociedad, esa misión de Paul, ante estos retos del refugio, de la marcha, de los desplazados, de personas que, bueno, pues que ven cómo su mundo se les... Lo primero, comentarte que realmente, como hemos dicho antes, ellos no aterrizan en una realidad, sino que viven esa realidad, con lo cual, entre nuestros consocios, también hay consocios que han sufrido el tenerse que ir de sus hogares o moverse o tener que buscarse otro tipo de vida. Entonces, lo viven en primera persona y lo viven ayudando a los demás, incluso con esa dificultad. Nosotros nos quedamos alucinados cuando nos llegan noticias desde África o desde Medio Oriente, de cómo nuestros consocios, con lo poco que tienen, porque muchas veces no es el potencial económico que puedas tener, sino la intención de ayudar y el querer echarle una mano al prójimo, simple y llanamente. Entonces, muchas veces con sus propias manos o pidiendo de donde no hay, ellos son capaces de hacer grandes cosas. Y sobre todo, cuando estás en una situación difícil, muchas veces lo que más queremos, más que nada, es que te traten con cariño, que te cuiden y que sepas que no estás solo. ¿Cuántos sois en el mundo, la Sociedad de San Vicente Pábul? Porque no sois muy conocidos de cara al mundo mediático, pero tenéis una cantidad nada despreciable. Actualmente, las cifras que manejamos es que estamos en 153 países, que somos alrededor de 800.000 socios, y tenemos también la inestimable ayuda de un millón y medio de colaboradores que están en el ámbito, en la órbita de esta institución. Entonces, bueno, realmente es una institución internacional de caridad, como nos definimos. De las grandes, al menos en el ámbito de la iglesia, y no solo de caridad. Si solo planteáramos en cuestión numérica y de presencias, estáis bastante por encima de muchas congregaciones, de muchos movimientos, etcétera, etcétera. Tenemos que salir adelante y contar cada vez más y más alto lo que estamos haciendo. Hay ya iniciativas y estamos desarrollando proyectos y actividades que nos están dando mayor visibilidad, pero siempre desde la tranquilidad y desde la calma de saber quiénes somos. Claro. En este caso, quizás sí que hay una parte que a lo mejor también se desconoce más de nosotros, pero en muchos países, sobre todo desde el origen, el estar presente en la vida pública es uno de nuestros pilares importantes. Entonces, sí que en muchísimos países la presencia y también una de las cosas que también nosotros, la atención, el acompañamiento, el estar con la persona, sino también el trabajar con las instituciones para cambiar. Entonces, ahí sí que también yo creo que es una de las partes que también se desconoce más, pero que se hacen y se han hecho grandes avances y aportaciones incluso por nuestra presencia como miembros consultores en la ONU, en la UNESCO, de poder también aportar y también visibilizar. Yo creo que también es trasladar a otros ámbitos aquello que nosotros muchas veces ya lo estás constatando antes. Realmente, al estar en pie de territorio, detecta, se ve mucho antes que llegue a ámbito político o ámbito internacional. Entonces, ahí también ese trabajo de presencia pública también es algo que, bueno, que también sí que hay que desarrollar mucho más para que, bueno, pues yo también creo que dar esa parte de esa visibilidad de también de lo que está aconteciendo. Tú lo has dicho antes, somos un termómetro social y estamos en la calle con los problemas que tiene la gente, y eso es importante. Os iba a preguntar por la situación política española, pero lo vamos a dejar para otro día. Del 16 al 21 de junio, Salamanca, Madrid, el encuentro de jóvenes vicentinos. A mí me tengo muchísimas ganas de poder acercarme por allí para veros, conoceros y saber lo que hacéis y contarlo. Aquí habrá un rotulito donde podéis encontrar la web de la Sociedad San Vicente de Paul y probablemente también otro con el programa del Congreso, que entiendo que la mayor parte es privado, pero que, bueno, vamos a... Habrá también espacios para compartir, sobre todo en los dos momentos de las Eucaristías, así que queremos que sean también abiertas y vivir también una Eucaristía, pues también con ese halo un poco internacional de, bueno, pues de lenguas o por lo menos de ver muchos colores, muchas caras distintas y una riqueza... Que eso es lo que es la Iglesia también, una profunda riqueza en la diversidad, en los colores, en los ritos, en las formas, en la música, en todo. Carlos, Begoña, ha sido un auténtico placer. Nos vemos en Salamanca y en Madrid y lo contaremos y esperemos que sigáis contándolo por aquí también. Pues nada, ahí os esperamos y yo creo que bienvenidas también a encontrarnos. Y gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.